En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre, omnipotente, te agradezco por este nuevo día, ya que con él nace del sol, con mi despertar y con mi andanza por él. Tengo la ocasión de estar más cerca de ti, de ser mejor servidor de lo que fui ayer. Te agradezco por la familia en que me has puesto, por mis amigos que me guían por el bien y todo aquello que lleva por el camino hacia ti, que representan algo positivo en mi vida. Glorifica con tu Santo Espíritu Señor cada uno de mis pasos, para que sea ejemplo de tu buen corazón. A todos los que en sendero te encuentre, glorifica con tu Santo Espíritu Señor, mi lengua, mis labios y mi voz, para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Funde en mis manos tu Santa Sangre Señor, que estén repletas de tu divina obediencia para que mi empleo sea bendecido. Que sea tu dicha la que toque mi corazón y sea cadena universal, el saber que soy tu fiel servidor y de dicha manera ser un instrumento de tu divina paz. Pongo en mis manos todo lo que soy hoy y lo que seré, para que me moldees a tu imagen y preferencia, de tal manera de ser semejante a ti por el bien de tu pueblo y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar que atraviese. Que durante este nuevo día, mis palabras, mis pensamientos y mis acciones sigan el ejemplo de tus enseñanzas. Concédeme brindar una palabra de aliento al que está afligido, concédeme a ofrecer palabras de ánimo al que está triste o a aquel que ha perdido la esperanza y la fe. Señor, que mis pensamientos siempre sean amables, positivos y llenos de esperanza. Que en mi pensamiento siempre estés tú. Permíteme hoy que pueda tender una mano a aquel que está necesitado. Permíteme olvidarme un poco de mí y pensar un poco más en mis prójimos. Porque dando es como se recibe. Ayúdeme a dar amor a mi prójimo. Quita de mi boca las palabras que lastiman y hieren. Más bien, te pido que me inspires palabras de fortaleza y de fe. Jesús, a través de esta oración, para empezar el día, te pido que te quedes a mi lado. Enséñame a ver por detrás de las apariencias de mis hermanos, para poder verlos así como tú los ves. Permíteme tener la dicha de apreciar la bondad en cada uno de mis semejantes. Ayúdame a dejar las preocupaciones por el futuro para que pueda disfrutar de este presente que me regalas. Guíame Señor y concédeme librarme del miedo y del temor. Ayúdame más bien a que pueda crecer en confianza y en seguridad. Durante este día regálame un poco de tu infinita sabiduría para saber cómo actuar ante las situaciones y las adversidades. Gracias amigo y salvador mío, que durante este día yo te refleje amén. Gracias por escuchar esta humilde y corta oración. Si aún no estás suscrito, te invito que te suscribas a este canal para que podamos crecer más y llevar la bendición a más hermanos en este mundo que tanto lo necesita. Te invito a que dejes un comentario escribiendo la palabra, protégeme Dios a mí y a mi familia. Este canal es oración para Dios. Como digo siempre, salud, suerte y bendiciones. Hasta pronto y gracias. Gracias.